Este es un mensaje para todos los chicos y chicas que son lesbianas, que son gays, que son bisexuales y que son trans o que viven su sexualidad o su género de una forma que se escapa de las normas establecidas y es una invitación a que vivan su sexualidad libremente, a que expresen su género, su forma de ser hombres o mujeres o de sentirse hombres o mujeres con libertad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es uno de los elementos, una de las cosas de la vida que más felicidad nos va a dar que si expresamos lo que realmente somos con nuestro círculo de amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia no solo vamos a ser más felices nosotros y nosotras sino que los vamos a hacer más felices a todos ellos. Ocurre que muchas veces hay una pequeña minoría de la población que es una minoría y eso lo dicen todas las encuestas estamos hablando en España de un 20% que no acepta que las personas tengan una sexualidad minoritaria que sean gays, que sean lesbianas, que sean trans o que sean bisexuales y esa minoría muchas veces intenta hacernos la vida imposible, a veces nos insultan, a veces se burlan de nosotros cuando estamos hablando en clase o a veces incluso pueden llegar a agresiones más fuertes o dejarnos de lado. Recuerda que ellos son los menos, que la mayoría de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente que está por la calle es respetuosa con la diversidad sexual y si te lo están haciendo pasar mal busca a todas esas personas, busca a esas personas que son respetuosas con la diversidad sexual porque somos la mayoría y con su ayuda todo va a mejorar, tú te vas a sentir mejor, vas a ser más feliz y vas a hacer más feliz a toda la sociedad. En todas las culturas siempre ha habido a lo largo de la historia, en todos los pueblos personas que no encajaban esas normas de la sexualidad o que no encajaban en las normas de género en lo que significaba ser hombre o ser mujer y han sido personas valientes, personas que se han enfrentado a la sociedad pero la sociedad muchas veces ha respondido con persecución, con agresiones, etc. Entonces, en este sentido es muy importante la respuesta que tomamos como hito Stonewall en el año 69 pero también en nuestro país, en España, en los años 60, la gente que se levantó, la gente que dijo no, tengo derecho a ser lo que soy, estoy orgulloso y estoy orgullosa de ser lo que soy y lo voy a decir, y lo voy a decir en las calles y como precisamente me estáis diciendo que tengo que ocultar lo que soy que tengo que avergonzarme de lo que soy, que lo que soy es un pecado no, yo te voy a salir a la calle y te voy a decir mira, estoy contento, soy gay, soy lesbiana, soy feliz y quiero compartirlo con los demás y la calle también es mía y también tengo derecho a amar libremente también tengo derecho a ir de la mano de quien quiera libremente y tengo derecho a vestirme como quiera, a ponerme plumas si quiero ponerme plumas a ponerme un cuero si quiero ponerme un cuero, a ponerme una camisa si quiero ponerme una camisa o ponerme una falda si quiero ponerme una falda y eso es el orgullo, el orgullo es una celebración de la diversidad y es que muchas personas que son lesbianas, gays, bisexuales y trans y otras personas que son heterosexuales están diciendo la calle es de todos, la sociedad es de todos y todos y todas tenemos un espacio en nuestra sociedad muchas personas están trabajando para que todo mejore para que las escuelas también estén libres de homofobia y de transfobia y hay docentes y hay personal de orientación y servicio y hay compañeros y compañeras que están trabajando en eso y una de las principales formas de que todo mejore en las escuelas es hacernos visibles, hacernos visibles como personas lesbianas, gays, bisexuales y trans cuando nosotros pensemos y cuando nosotros queramos hacernos visibles pero también hacernos visibles como personas aliadas es decir, que si somos respetuosos y respetuosas con la diversidad sexual y si valoramos la diversidad sexual y la identidad de género vamos a decirlo, vamos a decirlo asistiendo al orgullo vamos a decirlo poniendo la pegatina vamos a decirlo sobre todo hablando cuando alguien intenten dejar de lado o cuando alguien utilice la palabra maricón como un insulto o la palabra bollera y eso es una forma en la que vamos a construir sociedades inclusivas donde todos y todas somos felices y donde efectivamente todo mejore todo el año es un año de orgullo, orgullo de ser quienes somos seamos como seamos y de celebrar la diversidad pero justo en estos días, en estas semanas estamos celebrando el orgullo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans te animo y os animamos a que os unáis a esta marea arcoiris y le digáis a todo el mundo a través de un vídeo o bueno, en vuestras relaciones personales que vosotros y vosotras también estáis por la diversidad también respetáis y valoráis la diversidad sexual y la identidad de género de todas las personas así que anímate y manda un vídeo a It's Better a Todo Mejora y colabora de esta manera muchas gracias